Una de ellas hubo ya la conciliación entre las partes, otra que tenemos ahí pendiente solamente se va a hacer el requerimiento de presentarse a ratificar, que esta se presentará la próxima semana y esta apenas será inscrita en los documentos de la dirección. Hemos trabajado de la mano con la licenciada Patricia Lleberino en este sentido y presentando y aportando pruebas que puedan apoyar a la queja, lo que le pedimos es que se haga una buena investigación, pero sobre todo que la intervención de la dirección sea en materia de capacitaciones, capacitar al personal, el decirle que la orientación sexual o la identidad o expresión de género de las personas, pues no tienen que ser un agravante para realizar un reglamento, que a través de las capacitaciones se pueda dar un entendimiento y el personal puede entender y conocer que la diversidad sexual, al menos en Coahuila, tenemos logrado muchos derechos.